Gracias por continuar en sintonía con los invitados del director, 1128 minutos, estamos completamente en vivo a través de Televida, canal 41, radio ABC 540 AM, VIDE FM, estamos también en los 105.3 y nos puedes sintonizar a través de www.videfm.org y también a través de Televida Online, ahí estamos para todo el mundo en vivo para ustedes. En este momento pues estamos aquí con una persona muy especial que vamos a tratar un tema, verdad, en esta mañana para todos ustedes. Vamos a dar la bienvenida al coronel Jacobo Mateo Moquete, quien es director central de la policía comunitaria, quien pues está trabajando con las juntas de vecinos, clubes deportivos y las iglesias y todas las entidades organizadas del país para que juntos así poder llevar a cabo un programa de prevención y orientación a niños y jóvenes. Todo esto bajo la conducción del director general, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte y hoy pues aquí lo tenemos esta mañana con nosotros, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este prestigioso medio de comunicación y de verdad que cuando lo digo, lo siento, porque mi familia es lo primero, están en sintonía 1A como cada día y de verdad que ya invitado como parte de mi trabajo, pues me hace sentir maravilloso. Bueno, pues también recibimos un colaborador nuestro y cercano también, él es el Capital Unidas Fortuna, bienvenido. Gracias, para mí también es un honor ya que yo soy parte de la familia, duré 14 años la seguridad de Radio Vida y ABC aquí trabajando como policía, bueno. Y me fui con una formación que me ha ayudado bastante, por eso estamos trabajando en lo que es un acercamiento siempre con la comunidad y los líderes comunitarios, pero en especial incluyendo sacerdotes, pastores y personas que tienen que ver por el desarrollo de una comunidad. Y lo más importante que se llevó de aquí fue el apellido Fortuna. Gracias, gracias. Qué bueno. Bueno, pues bienvenido y al tocar estos temas, cuando tenemos que ver con la seguridad ciudadana, cuando tenemos que ver con experiencias como esta, cómo hacer más segura a las familias, cómo involucrar a las personas, a las familias, a todas las instituciones de la sociedad en este esfuerzo comunitario, ¿cómo es posible hacerlo desde la policía? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es que los líderes comunitarios, a través de los líderes religiosos, los líderes deportivos, pues llegamos al sector. Luego de llegar hasta allí, pues nosotros lo que hacemos es tomar la evaluación que ellos hacen de niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad para que los sábados reciban una instrucción que se da desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, en algunos lugares hasta las 12 del día. Y nosotros ahí, a esos jóvenes, pues les formamos en lo que son las buenas costumbres, en los valores. Nosotros procuramos también que nos le hablen gente de medio ambiente, gente de la defensa civil, del cuerpo de bomberos. O sea, que ellos aprenden. Ahora, Dominicana Limpia, por ejemplo, que tiene un amplio programa, llevamos técnicos de ellos para que le digan la importancia de botar la basura en el lugar, que no tiren las cosas a la basura, que no la tiren en la calle, que eso hace muchísimo daño. O sea, buscamos la forma de llevar conciencia a los muchachos. Y como es lógico, pues nosotros, a nivel policial, le damos una formación en lo que es antipandillas y lo que es también antidrogas. Nosotros lo formamos para que ellos, con elegancia, puedan decir no, cuando le llegue el momento de que le inviten a formar parte de una pandilla, que le inviten a compartir un cigarrillito de marihuana, o sea, sin tener que pelear. Y nosotros también le damos orden cerrado. Ponemos instructores, claro está, que sepan que están bregando con adolescentes, para que le enseñen a marchar, que le enseñen algunas cosas del orden cerrado policial, militar. Y me adelanto, como le estaba comentando fuera del micrófono, a contestar sin que me lo pregunte. Nosotros no lo preparamos para que sean guardias o policías. Nosotros lo preparamos para que sean buenos adolescentes hoy y excelentes ciudadanos mañana. Lo que sucede es que donde hay marcha, donde hay ritmo, pues entonces hay disciplina, hay disciplina por ahí. O sea, y esa es la forma como nosotros lo hacemos. Ya en 12 sábados, esos muchachos están, como decimos, en el algo policial, completamente alineados. Han alineados. Díganme experiencias que podamos decir de qué barrios, dónde están presentes. Y ahorita vamos a abrir también los teléfonos para que alguna gente nos quiera llamar. Perfecto. Mire, nosotros iniciamos a través de, con el apoyo y el auspicio de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DGPED. Ellos cubrieron por completo lo que es todo el habituallamiento de esos muchachos, con alrededor de mil niños y adolescentes, le puedo hablar de sectores como Los Alcarrizos, Pantoja, Pedro Brán. Venimos ya al Distrito Nacional y le puedo hablar de Los Ríos, Los Girasoles, Manganagua, Los Praditos, Los Kilómetros de la Avenida Independencia. En el lado de Herrera, específicamente ahí en Buenos Aires. Y estamos también en Los Minas. Y el buque insignia, como le digo yo, el entrenamiento que se da en el destacamento de C2, que está ahí en el Mario Exiliadora. ¿Por qué digo buque insignia? Porque de ahí están niños y adolescentes de La Ciénaga, Los Guandules, Gualey, Guachupita, Simón Bolívar, 24 de Abril, La Sursa. Entonces, hay un trabajo maravilloso que hace el coronel Quiroz, que es el comandante ahí. Pues él sale con los vehículos que tenga a disposición, los vehículos que tenga a mano, camioneta, lo que sea, un camión, y lo busca y lo lleva. Para que esos muchachos tengan un transporte seguro ahí. Y como esos barrios generalmente están unos cerca de otros. Pero ahí hemos logrado algo muy importante. Y es que los miembros de policía que están de patrullas en esos sectores también se integran a lo que es la orientación y la formación. Aunque no le den instrucción en un momento determinado, pero el jovencito o la jovencita los ve cuando pasan por el lugar de entrenamiento, en el destacamento, en el cuartel. Y lo que el mayor general Ney Bautista Almonte, nuestro director general, busca es que haya esa relación entre miembros de policía y la ciudadanía en sentido general. Para nadie es un secreto el distanciamiento que había en un momento determinado de la policía nacional con la población. Entonces, lo que se anda buscando es esa conexión que cuando esos adolescentes vean un miembro de policía, no están viendo un cuco. Están viendo una persona que viene a orientarlo, viene a formarlo. Y así cuando no está en instrucción, está en el barrio, ven el cabo, el sargento que pasa en el motor o en la camioneta, dicen, mira, ese es el instructor que nos da a nosotros los sábados la fuerza de instrucción y todo eso. ¡Qué bueno! Y vamos a pedir también a los barrios que se unan y si alguien quisiera solicitar, miren, por allá no han ido, la Lila, por ejemplo, la enfermera, si no han ido por allá, en el dique necesitamos armar todo allá, tenemos las facilidades. Y después, lo mismo, Tres Brazos y muchos lugares que están también a la orilla del río Osama. Y bueno, también por el vertedero de Duquesa tenemos también algunos focos allá. Si un barrio quisiera, si una junta de vecinos, si una parroquia quisiera que ustedes vayan, ¿cómo contactarlos? Los líderes son la vía, los líderes comunitarios, los líderes religiosos. Y nosotros tenemos, siempre se me olvida el teléfono, el teléfono que dice ahí el de la oficina. Lo tenemos acá, aquí está el teléfono, que es el 809-543-0929. No tiene abajo otro. No, no tiene. Ay, Dios santo. Bueno, yo tengo que fabricar el teléfono. De verdad que lo voy a buscar y si no, nosotros, a través de la misma jefatura de la policía, ellos me pasan el mensaje cada vez que nosotros lo tenemos. El C85-2020, C85-2020, que es el teléfono de la jefatura de la Policía Nacional. Cada vez que nosotros, los comunitarios, se quieren comunicar, inclusive los del interior del país, ahí nos llaman para nosotros tener ese contacto y esa relación con la comunidad. O sea, es la mejor, la mejor fin, la mejor vía, la mejor manera. Pero hay algo muy importante, y es que los comunitarios, cuando tienen esa interrelación con los comandantes de departamentos, bueno, a través de ellos nos llegan. Por ejemplo, yo les muestro en el Santo Domingo Oriental, hablando específicamente en vivienda, hablando de esos sectores que están en el almirante. Los trinitarios. Los trinitarios. Ahí tenemos al Teniente Coronel Arnaud. El Teniente Coronel Arnaud, yo vivo tranquilo, con relación a la parte oriental, porque es un aglutinador natural. Es un comunitario vestido de coronel. Y eso es lo que se quiere, porque realmente esa es la policía que se necesita, la policía que entiende que el ciudadano tiene un problema, todos tenemos un problema, pero llega hasta allá. Y eso le ha valido un respeto y un espacio a nivel de los comunitarios de esa zona, que hasta los problemas que existen en cualquier otra situación se lo comunican a él. En vez de llegar hasta aquí, hasta nosotros, pues entonces ya con él puede resolver. Y eso es lo que queremos, que en cada demarcación existan personas que lo hagan de esa manera. Por ejemplo, en La Romana tenemos un primer Teniente, apellido Paredes, Virgilio Paredes, que también se identifican, la mayor Cepeda en los Alcarrizos, por ejemplo. Y así sucesivamente. O sea, que la policía viene desarrollando eso porque esa compenetración es simple y llanamente porque la policía es parte de la población. Eso, la policía es parte de la población. Y sí, nosotros, usted no puede confiar en lo que está distante. Nosotros tenemos que estar cerca para que usted pueda confiar en nosotros. Bueno, y en ese acercamiento que han tenido, a raíz de este nuevo programa, ¿verdad?, que se está implementando, ¿cómo ha sido la respuesta de los jóvenes? O sea, ¿cuáles son los testimonios que ellos, pues, le expresan a ustedes a raíz de pasar por el programa? ¡Wow! Tengo en mi teléfono varios cortes, que eso, ahorita, de verdad, quiero un experto que se lo muestre. Es un muchachito en Bonao, por ejemplo. Nosotros hicimos campamento de verano en diversos puntos. Lo hicimos en Boca Chica, lo hicimos en Bonao y en San Pedro de Macorís. Y la forma como hablan esos niños y niñas, esos jovencitos, es maravillosa. Incluso hay una jovencita que tuvo un problema, un accidente de su madre entre Santiago y La Vega. Ella tenía apenas tres meses. Y con el impacto del accidente, el cerebro, hubo una parte que se movió y ella le afectó la parte de locomoción y la parte del habla. Entonces, la niña, como es lógica especial, ¿verdad? Y ella, la incluimos, la incluimos para realizar. Y cuando le hablaron eso al director general, el mayor general Bautista al Monte, dijo, no, pero claro, inclúyemela, inclúyemela. Y fue una de las más sobresalientes. Entonces, hay que ver cómo esa niña se refiere a lo que aprendió y a cómo le sirvió, cómo compartir ella con esos compañeritos allá en Bonao y otros jovencitos. Hay uno que, como se define él, que es travieso. Y que los instructores le enseñaron que debe respetar no solamente a los mayones, sino a sus compañeros también. Y con eso, o sea, yo siempre he dicho que con uno que nosotros enderecemos y que lo pongamos en el camino definitivo, vale todo el tiempo que uno invierta. Porque así, por ejemplo, vuelvo y le digo de otro más que dijo, dijo tantas cosas bonitas, que dijo, bueno, yo lo que invito es a los padres que cuando el niño sea carpetoso, como yo era, que lo traiga aquí. Para que te lo alinee. Claro, ya en Bonao, por ejemplo, se quedaron con eso y nosotros vamos a comenzar a final de mes o a principio de octubre. Ya tenemos que comenzar otra promoción porque la promoción que estábamos haciendo era de 50 por asunto logístico para, ¿sabes? Que uno conseguir los instructores, no es tan fácil. Y entonces, en Bonao, cuando se anunció eso, arrancaron casi 200. Oiganme, casi 200 muchachitos arrancaron y terminaron, se graduaron 147. Pero 147 joyas. 147 muchachitos que usted habla con ellos y antes de responderles se ponen de pie. Y lo mismo está sucediendo aquí en Boca Chica, donde ya mañana tendremos la graduación Dios mediante. Ahí tenemos unos 80, que son ya los juveniles 12 a 17 años, pero ahí estamos estrenando la Policía Juvenil Junior de 5 a 10 años. Esos niños cuando llegaron allá, nos dijeron que ellos dicen que no y se ponían y lloraban. Entonces me llamaron y yo digo, bueno, déjelo. Te lo di al director general y dice, tú no eres loco de sacarlo. Y ahí están esos muchachitos. Esa graduación de mañana va a ser hermosa porque esos niños estaban en medio de la intrusión, estaban correteando y todo eso. Pero ese es el interés, que ellos vean a los policías como un ente cercano, el que está orientando a su hermanito, a su vecinito y así por el estilo. El que conoce un poquito de Boca Chica ha oído mencionar un sector, le llaman Monte Adentro, que ahí pican, esos muchachos pican. El nombre lo dice. Monte Adentro. Vámonos ahora a una pausa comercial. Cuando regresemos, pues vamos a seguir conversando con nuestros invitados de esta interesante iniciativa. Quédense en sintonía.